Así es, vamos a arrancar con las obras que ponen en condiciones este tramo de 3 kilómetros 700 metros que va a unir una primera etapa para volver a utilizar las infraestructuras ferroviarias para un uso urbano, en este caso es un tren ligero, que venimos realizando un acuerdo con Nación de hecho los fondos van a ser aportados por un aporte del Tesoro de la Nación y bueno, el Secretario Ramos nos acompaña porque además de haber facilitado estos trámites estamos conversando también las adecuaciones que hay que hacer para acostumbrarnos a que vuelva a circular el tren por la ciudad y esto tiene que ver con la convivencia con el automóvil y con el uso peatonal pero estamos muy contentos porque volvemos a recuperar en una ciudad ferroviaria como esta que tiene tanta historia vinculada al tren, estas trazas que están libres además y la manera de mantenerlas es usarla con un sistema de transporte que se complementa a los otros de colectivos, peatonales, de bicicenda y está previsto para además continuar hacia el norte hasta llegar a Punta Norte hasta el límite municipal pero en esta primera etapa llegamos a la esquina encendida son 6 millones 500 mil pesos el presupuesto oficial ojalá que las empresas estén en esos montos vamos a abrir los sobres en unos minutos y ojalá que en los próximos días comenzar las obras ¿Son 10 millones de pesos? Los estamos tramitando, están en este momento en La Nación nos avisan del Ministerio del Interior que es quien tramita el ATN y que en los próximos días va a ser ¿Son 10 millones de pesos? Los plazos son los mismos, mientras tanto no nos demoramos con los trámites y para cumplir con ese compromiso que con el Secretario Ramos y con el Ministro Randazzo tomamos de que para abril-mayo estemos ya en condiciones de comenzar a utilizar este primer tramo hemos hecho lo que había que hacer, los análisis técnicos, los pliegos, el trabajo conjunto que ustedes vieron de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de los técnicos de la Secretaría de Obras y del Planeamiento del Municipio bueno, son los pliegos con los cuales se llamó a la licitación que hoy vamos a abrir y como tenemos unos días todavía para comenzar a ejecutar los fondos esperamos que en ese transcurso lleguen los fondos nacionales ¿Cuál sería este primer tramo? El primer tramo va desde el lugar en el que estamos, es decir, Boulevard y Vítory hasta la esquina encendida, son 3 kilómetros 700, tiene 7 paradas recorre una zona muy importante porque, bueno, son varios barrios estamos atravesando el Parque Federal con una parada en lo que van a ser esas torres que van a tener muchas familias viviendo enfrente al Parque Federal atraviesa el Puente Negro por debajo y utilizando esa vía que también está libre y en condiciones con los arreglos que se van a hacer justamente con estas obras en perfectas condiciones de transitabilidad para el tren hasta Don Bosco, la esquina encendida en una primera etapa, porque en una segunda etapa llega hasta el Jardín Botánico Parodi en la Avenida Gorriti y luego también hasta Punta Norte es decir que es una conexión que tiene eventualmente miles de personas que van a poder acceder a este lugar tan importante porque en las inmediaciones del lugar en el que estamos está la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería Química el Instituto Almirante Brown el camino por el boulevard hacia la ciudad universitaria además del inicio del centro comercial así que seguramente va a ser muy demandado por los vecinos y es un medio de transporte muy rápido porque en 11, 12 minutos se hace este recorrido completo es más ecológico y por supuesto nos permite ordenar más el tránsito ¿Son 10 millones de pesos los que va a aportar Nación a través del Tesoro? Sí, esta primera etapa conforme al proyecto integral era el compromiso que asumimos con el Ministro Florencio Randazzo y bueno, lo importante es esto que más allá de los montos es el trabajo conjunto que esto que era un anhelo de la ciudad y que el Intendente ha expresado estamos en hechos concretos con un proyecto bien claro con abriendo sobres para que en los próximos 90 días ya las obras no se inicien sino que tiene un plazo de 90 días de inicio y como decía el Intendente para mayo, junio Dios quiera que ya este tren esté dándole un valor agregado a la ciudad que se merece, por supuesto